Hola, bienvenidos Hola, bienvenidos y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en la cual queremos compartir con ustedes temas que les resulten de gran interés y de beneficio para su salud y la calidad de vida de sus seres queridos. El día de hoy estaremos a esta media hora desde la Facultad de Medicina acompañándoles. Mi nombre es Saúl Aguilar y conmigo se encuentran... María del Mar, Isaguirre y Saúl, hoy tenemos un tema que definitivamente muchos conocemos sobre el cáncer, pero hablar de epidemiología se las trae y es que el cáncer sin duda afecta mucho a nuestra población, en toda América Latina, por supuesto. Claro, y es que no solo es hablar del cáncer por hablar del cáncer, es que la parte epidemiológica es importantísima y fundamental a la hora de entender estos procesos y es eso lo que nosotros quisiéramos el día de hoy compartir con los televidentes. Y así para eso, pues, algunas preguntas que nos puede generar expectativas son, bueno, cómo podemos saber los médicos e informar a todos qué tipo de cáncer es el más común en nuestro país, a quienes afecta más, ¿verdad? Además de eso, si se pueden saber las razones por las cuales, pues, un tipo de cáncer específicamente afecta más en una región que en otra. Todo ese tipo de preguntas que surgen, ¿verdad? Y es que para poder profundizar más sobre este tema, contamos con la presencia del especialista, se trata del doctor Adolfo Ortiz Barbosa. Él es médico, él es también exbeciministro de salud y profesor de la Escuela de Salud Pública aquí en la Universidad de Costa Rica. Y con el doctor Adolfo Ortiz vamos a profundizar más sobre este tema del cáncer. Bienvenido, doctor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Gracias. Doctor, en términos de cáncer se puede abarcar muchas aristas, pero específicamente cuando hablamos de epidemiología del cáncer, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué nos diría el doctor? Bueno, el cáncer es una enfermedad muy compleja y hay muchas líneas de investigación. En este caso específicamente epidemiología es importante porque existen más de 100 tipos de cáncer. Y es importante conocer, bueno, cuáles son los principales tipos de cáncer que afectan a la población. Sabemos que hay tipos de cáncer que afecta específicamente por sexo, tenemos poblaciones especiales como en el caso de los niños. Y pues lógicamente que al haber recursos limitados al ser cáncer, una enfermedad tan cara de tratar, tan difícil de diagnosticar en muchos casos, se hace necesario tener la mejor información disponible para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, doctor, cuando hablamos de epidemiología del cáncer, ¿nos referimos a eso? ¿Distribución, frecuencia? Muy importante, sí. La distribución, cómo se distribuye, cuáles son los grupos de edad más afectados, cuáles son los sexos, cuando en este caso el cáncer afecta ambos sexos, cuál es el sexo más afectado, cuál es el lugar de residencia de estas personas, porque todo esto va orientado a poder identificar casos en estapa muy tempranas y poder maximizar los recursos que tenemos disponibles en el país. Y que existen factores determinantes de ciertas zonas que resultan, como usted dice, críticas a la hora de entender este tipo de temas, ¿verdad? Correcto. Muy importante, igual, hablaba del tema de los factores de riesgo y es precisamente importante hacer estudios en el país de cuáles son zonas que eventualmente presentarían algún factor de riesgo sobre el cual podríamos incidir y de esta forma reducir la magnitud del problema que es bastante importante en el país hoy día. De hecho, el cáncer actualmente se ubica como una de las principales causas de muerte en Costa Rica y se proyecta, según datos internacionales a nivel mundial, que va a ser la primera causa de muerte en todo el mundo en los próximos 20, 30 años. Entonces, lógicamente que analizar esta información es sumamente importante para el país. Claro, y que para las personas tiene un impacto muy importante en la noticia como es un diagnóstico de cáncer, ¿verdad? Doctor, hablando un poco también de los tipos de cánceres que hay, veíamos que en América Central también es uno de los sectores o de la región donde más se presenta el cáncer y mortalidad por cáncer. Si hablábamos de que existen más de 100 tipos de cáncer, sin embargo son 5 los que cargan con el peso de las tres cuartas partes de todos los diagnósticos de cáncer. Y eso es una situación que es muy similar a nivel mundial. Actualmente los cánceres que más afectan a las poblaciones, en el caso de las mujeres, es el cáncer de mama. En el caso de los hombres, es el cáncer de próstata. Para ambos sexos siempre hemos escuchado y obviamente siempre ocupa en los primeros lugares el cáncer de piel. Pero igual hay otros tipos de cáncer que han presentado comportamientos y cambios que sería importante revisar para que la gente esté atenta, sobre todo si hay antecedentes familiares de este tipo de enfermedad. No olvidar la asistencia a las consultas preventivas o en este caso ya cuando se presentan síntomas tempranos de cáncer poder detectarlo tempranamente. Doctor, y en términos globales, ¿podríamos decir que Costa Rica tiene un comportamiento similar al resto de Latinoamérica, al resto de América o más bien tenemos ciertas particularidades? Es muy particular. En la región es frecuente encontrar que la magnitud de las enfermedades todavía en algunas regiones se deben a enfermedades infectocontagiosas. Costa Rica tiene un perfil epidemiológico muy similar a los países desarrollados. Las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio, en segundo lugar el cáncer y en tercer lugar las causas externas que básicamente son accidentes de tránsito, homicidios y suicidios. En este caso particular, bueno, de los análisis que hemos hecho, el cáncer, por ejemplo, hoy día mata más personas en el país que todas las enfermedades del corazón juntas. Las primeras causas de muerte son enfermedades del sistema circulatorio que también incluyen afecciones cardiopulmonares y del sistema muscular periférico, pero el cáncer ya hoy día a partir del año 2010 y probablemente por las décadas que sigan, ocasiona mayor cantidad de muertes, una altísima cantidad de diagnósticos que requieren ser tratados, una altísima cantidad de uso de camas hospitalarias cada vez más en crecimiento y pues lógicamente esto prende una alerta a los sistemas de salud de cómo organizar, cuáles especialistas hay que formar en cuáles campos, dónde hay que colocar los equipos de diagnóstico para que las personas puedan acceder en forma oportuna a descartar la presencia o no de un cáncer. Doctor, cuando hablamos también de cómo se estudia estos tipos de cánceres, la epidemiología y demás, ¿podríamos decir que efectivamente se requiere toda una metodología de estudio, por ejemplo? Costa Rica es un caso interesante en este punto. Es el único país del continente americano que tiene datos nacionales de cáncer. En Costa Rica contamos con un registro nacional de tumores que el próximo año ya va a cumplir 40 años de fundación. Es un registro de cáncer poblacional. Y les dije, nosotros somos el único país prácticamente en todo el continente americano y de los poquitos del mundo que contamos con datos nacionales de cáncer. Esto es una ventaja importante, a pesar de que países de Colombia, Chile, Argentina manejan registros pero en poblaciones específicas. No hay datos nacionales. En toda Centroamérica y México nosotros somos referentes en este tema. De hecho, nuestros datos son a nivel internacional reconocidos como de muy alta calidad porque el manejo de la información del cáncer demanda una serie de metodológicos, precisamente un tratamiento de información muy específico que el país ha hecho un esfuerzo por informatizarlo cada vez más en estas eras tecnológicas. Es sumamente crítico porque ocupamos información de primera mano. Doctor, vamos a realizar una primera pausa en esta conversación. Samuel y doctor Adolfo Ortiz para luego regresar con más de esta conversación. Quédese con la sintonía de su canal UCR. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Vivir Mejor. El día de hoy nos acompaña el doctor Adolfo Ortiz, quien es médico especialista en salud pública y profesor de la Universidad de Costa Rica. Doctor, conversábamos en el bloque anterior de las características más generales que tiene la epidemiología del cáncer. Pero, ¿por qué es importante conocer la distribución, por ejemplo, que tiene a lo interno de nuestro país el cáncer? Actualmente se denuncia en el país más de 10.000 casos nuevos de cáncer al año. Como ya hemos mencionado, existen más de 100 tipos de cáncer y sin embargo son cinco tipos específicos en los cuales todos tenemos que estar muy atentos, que son los que ocasionan la mayor cantidad de estos 10.000 casos nuevos al año. El cáncer de piel, que es el cáncer más frecuente en ambos sexos. En el caso específico de las mujeres, además del de piel, hay cuatro o cinco tipos que son los más importantes. Cáncer de mama, que produce mil casos nuevos cada año, mujeres costarricenses, que ocasiona 350 muertes cada año en el país. Y ese tipo de cáncer en particular llama la atención que está afectando poblaciones cada vez más jóvenes. Porque uno tiene la idea que el cáncer normalmente es una enfermedad propia de grupos avanzados de edad. Y lamentablemente, como en el resto del mundo, el cáncer ha estado corriendo su tendencia afectando grupos cada vez de personas más jóvenes. Y lamentablemente, personas más jóvenes tienen un comportamiento agresivo. Es difícil que alguien piense que pueda tener un cáncer a los 35 y 40 años. Lamentablemente, como les dije, están apareciendo cada vez más casos nuevos en el país. Les hablaba cáncer de mama en las mujeres, que es sumamente importante. Muy interesante, el cáncer de cuello uterino, el país ha dado excelentes resultados. Y antes se ubicaba como el número uno, ahora se ubica el número cuatro. El número tres que superó al cáncer de cuello uterino es el cáncer de colon. Cáncer de colon es sumamente importante. Después del de mama es el de colon en las mujeres. En cuarto lugar, el de cuello uterino. Y en quinto lugar, el cáncer de pulmón. Que también en los estudios epidemiológicos que se han visto, ha aumentado la prevalencia de tabaquismo en las mujeres en el país. Y esto explicaría este comportamiento. En el caso de los hombres, los cánceres que más afectan son cáncer de piel, cáncer de próstata, que es el que ocasiona mayor cantidad de muertes en el país, en la mayor cantidad de diagnósticos. El tercer lugar es el cáncer de estómago. El cuarto lugar, el cáncer de pulmón. Y el quinto lugar, el cáncer de colon. Entonces, si ustedes ven, estos son cinco tipos que son los más importantes a nivel internacional que explican la mayor cantidad de casos en el país. Doctor, al hacer todo este muestreo, este mapeo, lo llamo yo, ¿verdad?, epidemiológico, ¿definitivamente se puede determinar cuál es la zona, la provincia, también, donde hay mayor afectación del cáncer? Hay patrones, sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el cáncer de mama se concentra en el gran área metropolitana, en las zonas urbanas del país. Y esto es muy parecido a lo que se describe en la literatura a nivel internacional. Es interesante estudiar el comportamiento, porque es más frecuente, más en el gran área metropolitana. Y hay varias propuestas que podrían explicar este comportamiento. Tanto el acceso a los servicios de salud, la disponibilidad a los servicios, el interés por parte de la persona de acceder a los servicios de salud, que podría ser más importante en el nivel de la urbe y no tanto en las zonas más rurales. El cáncer de colon también se ubica en el gran área metropolitana de las mujeres, el cáncer de pulmón. El cáncer de cuello uterino tiene un comportamiento a tener una mayor afectación en las zonas costeras y en las zonas fronterizas del país. Esto es interesante, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si este comportamiento se da en ciertas zonas del país, pues ahí se va a intensificar el diagnóstico temprano, que es la clave del cáncer. Hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Y lógicamente que los servicios de salud tienen que ir a priorizar las zonas que más afectan en el país. Doctor, hace algún tiempo, algunos añitos, el cáncer gástrico tenía mucho eco en nuestra población porque ostentábamos un segundo lugar a nivel mundial con respecto a la incidencia de este tipo de patología. ¿Hoy en día eso ha variado? Sí, ha cambiado. Ya Costa Rica siempre se ubica entre los 10 primeros lugares del mundo, pero ya no es el segundo lugar como en los años 70 y 80 se ocupaba. El cáncer gástrico ha presentado una tendencia a la disminución en el país en los últimos 20 años. Y ahora que tocas este tema, y para aspectos epidemiológicos, el cáncer se estudia normalmente en periodos de 5 a 10 años. El comportamiento no cambia dramáticamente de un año para otro, sino que hay que estudiarlo normalmente en un periodo de décadas. La tendencia al cáncer gástrico ha sido si la disminución en ambos sexos siempre se ubica entre los más importantes en el país, pero se ha visto una tendencia importante en la disminución. Siempre es uno de los más importantes, pero es una buena noticia para el país en que ha logrado disminuir la mortalidad, se ha logrado detectar más tempranamente y eso ofrece una posibilidad de supervivencia más importante a los países. Pero en los tumores del sistema digestivo, este comportamiento cambia si vemos el cáncer de colon, que de todos los tumores es el que ha presentado, prácticamente se ha duplicado la incidencia o la detección de casos nuevos en el país en ambos sexos. Y actualmente, como les decía, las mujeres se ubican en el tercer lugar. ¿Por qué nos preocupa este tema? Bueno, porque hay ciertos tipos de cáncer que son susceptibles al tamizaje o a la detección temprana, como el caso del mama y cuello uterino. Pero tal vez, doctor, sí le voy a pedir hacer una pausa para ir a un corte, María del Mar, y regresar con ese tema que es muy específico y que es muy interesante. Quédese con nosotros y ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y hoy estamos conversando sobre la epidemiología del cáncer en Costa Rica. ¿Qué significa esto y por qué es útil esta información que genera el estudio del cáncer en nuestro país? Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia del especialista, el doctor Adolfo Ortiz Barbosa. Él es exviceministro de Salud, médico, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, y con él estamos profundizando más sobre este tema. Pero anteriormente, estábamos conversando incluso con el doctor Saúl Aguilar, doctor Adolfo, sobre esta detección temprana, este tamizaje, que a veces sí se da y otros casos en los cuales no se da. Sí, el país ha hecho grandes esfuerzos a fin de detectar tempranamente el cáncer, que esa es la clave, ¿verdad? El cáncer no es sinónimo de muerte. Si se detecta tempranamente, hay posibilidad de cura. Es la única enfermedad crónica que es posible curar si se detecta a tiempo. El que es hipertenso, muere hipertenso. El que es diabético, muere diabético. El que es cardiópata, muere cardiópata. Pero el que tiene cáncer sí tiene una posibilidad de cura, ¿verdad? Y el país, como les decimos, ha hecho esfuerzos importantes. Ha sido positivo los resultados en el cáncer gástrico. Ha sido muy positivo el cáncer de cuello uterino. Es un reto muy importante el cáncer de mama, que ha demostrado tendencias al crecimiento, tanto en la detección como en la mortalidad. A pesar de que cada vez se diagnostica más tempranamente, el cáncer de colon es otro reto importante para los servicios de salud. Y el cáncer de pulmón, que es la causa número uno de muerte en el mundo por cáncer, sigue siendo un reto importante en el país. Doctor, los niños, que nuestros niños son mayor tesoro, ¿cómo se comporta Costa Rica en términos de...? Sí, en el caso de los niños se diagnostican alrededor de 150 casos nuevos al año. La gran mayoría de ellos, casi la totalidad, son tratados en el hospital de niños. En ese caso, la población infantil, el tipo de tumores es diferente. En los niños lo más frecuente de encontrar o diagnosticar son las leucemias y los linfomas. Son los tumores no sólidos que afectan a estos pequeñitos. Y otros tipos más específicos, como el nefroblastoma y el neuroblastoma. En el caso de Costa Rica, hay un promedio de muertes de 75, 80 niños por año. La sobrevida es bastante alta en el país, llega de más del 70, 80% de sobrevida. Se les da un tratamiento óptimo que en la mayoría de los casos, afortunadamente, resulta con una buena posibilidad de vida para estos niños. Y sin embargo, tenemos retos importantes en el país. Ya tumores sólidos en niños, el más importante son los tumores de hueso o el osteosarcoma, que cuando afecta a estos pequeñitos, pues lógicamente que requiere toda una atención muy especializada de parte de los servicios de salud. Y doctor Ortiz, las personas que no estamos en el sistema de salud, que no somos doctores ni enfermeras, ¿para qué nos sirven este tipo de información? Porque yo tengo entendido que ha habido, lo que usted mencionaba, una disminución en el cáncer gástrico. Es decir, que estas informaciones son valiosas para políticas de gobierno. Veíamos el caso del Ministerio de Educación Pública, que ya se están inmiscuyendo más en cuanto a la venta de las pulperías, los paquetitos. Hay una disminución en el sodio en nuestro país. Entonces, podríamos decir que es muy valioso este tipo de estudios. Ese es quizá el mensaje más importante que hay que transmitir a la población. El cáncer es una enfermedad que en muchos casos se puede prevenir. La alimentación saludable, la actividad física es sumamente importante. Estar muy atentos en el caso de antecedentes familiares de cáncer para poder acudir a los servicios de salud en forma temprana, en forma preventiva. No esperarse a tener síntomas. Ya cuando el cáncer presenta síntomas, normalmente se presenta un estadio intermedio y avanzado que es más difícil de tratar en el paciente. La gran mayoría de los tumores que responden efectivo y positivamente al tratamiento es cuando no dan síntomas. Entonces, ¿qué tiene que tener en claro la población? Bueno, evitar factores de riesgo conocidos, como el caso del tabaco, que es el principal factor de riesgo conocido para muchos tipos de cáncer, no solamente el cáncer de pulmón, la actividad física, la alimentación saludable y la consulta oportuna a los servicios de salud. En el país se dispone de la posibilidad de hacer tamizaje para la detección, por ejemplo, del cáncer de mama con las mamografías. En el caso del cuello uterino con el papanicolado, en el caso del colon o con algunas afecciones o tumores del sistema digestivo con el examen de sangre oculta en heces, que es sumamente importante. Y para otros tipos de cáncer, bueno, se requiere una atención más especializada. Cuando hay una sospecha de un cáncer de pulmón, es necesaria ser radiografías, etc. Ya el médico encauzará el tipo de atención que requiere el paciente, pero la clave es diagnóstico temprano del cáncer. A propósito de eso, como les dije, dentro de los estudios que hemos realizado sobre cáncer en el país, los datos de sobrevida son bastante positivos en los tipos que afectan más a las mujeres y esto habla de que hay una buena organización de los servicios de salud. Doctor, durante la pausa conversábamos de que, bueno, el cáncer ha tenido un comportamiento que va en crecimiento y que está desplazando otras enfermedades como causa número uno de morbilidad o de muerte, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos como Costa Rica? Hay un reto importante. El cáncer se proyecta como la primera causa de muerte en todo el mundo. Ya en Costa Rica prácticamente es cuestión de muy pocos años para que se ubique como la primera causa de muerte en este país. con un número importante, incremento de casos en personas inclusive cada vez más jóvenes. Entonces, ya les dije, la clave y el reto del país es detectar oportuna y tempranamente estos tumores para ofrecerles una oportunidad de calidad y supervivencia importante a los pacientes. Muchos pacientes actualmente con cáncer han logrado superar esto y tienen una vida normal. El reto es, bueno, poder detectar en este momento oportunamente a los pacientes y poder darles un tratamiento eficaz. También sumamente importante en el caso de los pacientes en los que no se les pueda dar posibilidades, ya que no se detectan en estallos tempranos, darles una adecuada calidad de vida y cuidados correspondientes para la atención, en este caso de clínicas del dolor, etcétera, que el país también cuenta con una red muy importante de atención. Doctor, ¿dónde podríamos conseguir este tipo de información para verificar la zona, los tipos de cánceres que más afectan en determinada provincia? Las personas pueden acceder directamente a la oficina del Registro Nacional de Tumores, en el Ministerio de Salud, que se ubica en oficinas centrales. Esta información también está en línea en el Centro Centroamericano de Población, el CCP de la Universidad de Costa Rica, de manera que para los investigadores, para los médicos, para los profesores o estudiantes que quieran accesar y les interesa algún tipo específico de cáncer, porque eso nos ha pasado mucho, que hay muchas líneas de investigación en este país, de tumores muy específicos, existe una gran cantidad de información disponible en línea, que la persona lo puede acceder a cualquier momento del año, a cualquier hora, como les digo, en el Centro Centroamericano de Población, donde están estos datos, esta información, y también tenemos publicaciones y libros que están disponibles, tanto en versión digital como en versión física en las bibliotecas, para que la gente pueda revisar estos datos. ¿Y el lenguaje en el que viene este tipo de información, le resulta comprensible? Sí, normalmente son tablas que inclusive en el CCP hay una herramienta digital que la persona puede cruzar las variables que le interesen, si le interesa algún grupo de edad, si le interesa algún sexo, para algún tipo específico de cáncer, inclusive dentro de los tipos de cáncer, por ejemplo en el caso del estómago, muchos cirujanos les interesa una ubicación, no solamente estómago, sino una ubicación específica dentro del estómago, o les interesa un tipo específico de célula que ha sido afectada para estudiar un tipo específico de tratamiento cáncer, toda esta información está disponible. Como les dije, Costa Rica cuenta con un sistema de información en cáncer muy especializado, muy reconocido, y que está disponible para toda la población que esté interesada en estudiar ese tipo específico de cáncer. Nos quedan pocos minutos de esta conversación, doctor, y sería muy valioso, ¿recomendaciones finales, o bien si usted desea recapitular algo de esta conversación? Bueno, quizá lo más importante es que las personas tienen que ser conscientes, ¿verdad?, de que eso es una enfermedad que se posiciona como uno de los principales problemas de salud pública, que a pesar de que el sistema trata de organizar el funcionamiento y la organización de su sistema para que responda a atender a estos pacientes, se requiere que la gente tenga conciencia en su estilo de vida individual, que eso condiciona o aporta de forma importante el desarrollo de esta enfermedad, como en un momento de acudir tempranamente y preventivamente a los servicios de salud. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir investigando todo el comportamiento de esta enfermedad, vamos a seguir generando información para la toma de decisiones de forma adecuada, para ubicar los equipos donde tienen que estar, en las zonas donde se presente la mayor frecuencia, y pues que lógicamente, en última instancia, lo que queremos es que disminuya la magnitud de afectación de este problema, que haya cada vez menos muerte, que haya diagnósticos tempranos, que se logre prevenir muchos casos, y que lógicamente se le dé una atención con calidad y una sobrevida importante a estos pacientes. Llegamos al final, doctor. Le agradecemos mucho su gentileza y su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Mucho gusto, un placer y estamos para ser felices. Gracias. Llegó el momento de despedirnos a todas y todas las personas que nos ven y que nos escuchan allá en sus casas. Muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerden hacernos sus comentarios al teléfono 2511-6440 o enviarnos sus mensajes a nuestro Facebook o al correo electrónico vivirmejor.canalucr.ac.cr Corrijo nada más el número, Saúl. El número de teléfono es el 2511-6240 para que usted nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y nos ayude a crecer cada día. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.